Es el sentimiento de la bailiga Para todos ustedes Norte, centro y sur Costa, tierra y selva del Perú entero Sistí, Sistí Vandangos, ando más íntegro Con las manos arriba todo el mundo Perú Nos sentimos orgullosos De llevar adelante Nuestra música contemporánea Se llama Guaidiria En el Perú Y en el esposa y en el Perú Para todos ustedes Balancias de Chumbiritas Sistí Para que lo muestas Para que lo goces Es un ritmo de la venida Chumbiritas Para que lo tengan ustedes Con la alegría de toda la vida En el escenario Los maestros Cuentas de Chumbiritas Ese vecino Y otro vecino Ese vecino Y otro vecino Banco del perú Los maestros Y otro vecino Es un instrumento Bailan 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 ¿Cuántos gustan así? Sí, sí, sí Honestamente Entregamos alegría, sentimiento A todos los corazones ¡Dale, dale! ¡Siéntelo, siéntelo! ¡Muñalo! ¡La mancha más alente! ¿Dónde está? ¡La mancha más alente! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Liallelero! ¡Las chicas guapatonas! ¡Marisol y Virginia! ¡Para con y menguantarte el ritmo de la huérdida! ¡Cinturina, cinturina! ¡Bándalo así! ¡Escuchadlo así! ¡Bándalo, bando! ¡Ya está con nosotros! La auténtica y única La voz del sentimiento Desde el corazón de Chupivincas Cusco Ombligo del mundo ¡Dina! ¡Ya tengo! Simplemente ¡Francanzas De Chupivincas ¡Adelante! ¡Dina y ayer ¡Gocondoni! ¡El Perú está contigo el día de hoy! ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Cepita, te jaba como estamos! ¡¿Dónde está la mancha más alegre?! ¡La mancha más alegre! ¡¿Dónde está?! ¡La mancha más alegre! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Báilalá! ¡Báilaló! ¡Báilaló! ¡Báilaló, bózaló! ¡Báilía Chupivircana para ustedes! ¡Para ti con amor y cariño! ¡Arriba, Julio! ¡Dónde está la gente en esta sapa! ¡La sapa! ¡Arriba! ¡La sapa! ¡Arriba! ¡La sapa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, sigue, sigue más amor! ¡Azito , Pksito , Pksito , Pksito , Pksito, Pksito… Derecha, Izquierda, derecha, Izquierda ». ¡Muchas mujeres! ¡Hoy yo y estaba ya caliente! ¡Loga todos! ¡Y me ha dado la idea sin perder! ¡Dos, dos! ¡Muchas y mañan, que le da ya chasta! ¡Y ya ya la y pascas, ya! ¡Y ya la y pascas, ya! ¡Muchas y ya! ¡Muchas y ya! ¡Muchas y ya! Así se baila, así se basa, así se baila, así se basa, esa cintura, esa candela, esa cintura, esa candela, esa cintura. Cinturita, caderita, chiquita bonita, salud, la cepa, sirvete lleno, cepilladito, cervezas, arriba, las llenas, arriba, cervezas, arriba, las llenas, arriba. ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Eternamente en su corazón! ¡Vamos a cantar fuerte! Cinturita, cinturita, chiquita bonita, chiquita bonita, chiquita bonita, ¡Dilo, Dilo! ¡Dilo, Dilo, 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 Dilo! ¡Dilo, Dilo! ¡Dilo, Dilo, Dilo! ¡Dilo, Dilo, Dilo! ¡Dilo, Dilo, 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 Dilo! ¡Dilo, Dilo, 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 Dilo! ¡Dilo, Dilo, 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 Dilo! ¡Dilo, Dilo, 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 Dilo! ¡Dilo, Dilo, Dilo, Dilo! ¡Dilo, Dilo, Dilo, Dilo! ¡Dilo, Dilo, 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 Dilo! ¡Dilo, Dilo, 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 Dilo! ¡Dilo, Dilo, 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 Dilo! ¡Dilo, Dilo, 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 Dilo! me gustas veces tu has llorado me gustas veces mi cariño ay, mi hija ay, mi hija ay, mi hija ay, mi hija son po' jajua no me gustan y tan no me gustan y a ue, ya, y a ue, ya, y a ue, ya no me gustan y tan no me gustan mi cariño 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te dijo eso? ¡Sigida bonita! ¿Quién te dijo que los varones no tenemos sentimiento? Eso es mentira, sí o no, los varones en tazapa se pican, sí saben llorar, sí saben querer, sí o no. ¿Qué me dicen las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Todos, todos! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba! ¡Manta arriba! ¡Y un niño, traducciones! ¡En tu corazón! ¡Siempre para nuestra música! ¡Sonido de luces! ¡Zalacosta! ¡Ale, ay! ¡Escúchame! ¡Báidalo, báidalo! Los varones, los varones no tenemos ¿Quién te dijo eso? ¡Chinas! Los varones, los varones, los varones no tenemos ¿Quién te dijo eso? ¿Qué? 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 ¿Qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién? 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 ¿Quién te dijo eso? Escucha bien, los varones también lloran Así como las mujeres lloramos, sufrimos Por culpa de una traición, por culpa de ese mentiroso Igual los varones también lloran, sí o no ¡La mocha más alegre! ¿Dónde está? ¡La mocha más alegre! ¿Dónde está? ¡La mocha más alegre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Voltaremos! 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 ¡Te canta Dina Gallego con Dori! ¡Dina Gallego! ¡En el amor se sufre pero se aprende! ¡Gracias! ¡Salud! 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 ¡Por nuestra música! ¡Por la vida! ¡Por el amor! ¡Por los buenos momentos de la vida! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Las llenas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Las llenas! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Puentecita! ¡Eso! ¡Puentecita! ¡Eso! ¡Puentecita! ¡Eso! ¡Puentecita! ¡Eso! ¡Sonido y luces! ¡Zaragosto! ¡Zaragosto! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Cómo se goza! ¡Para que lo bailen! ¡Para que le gusten! ¡Somos! 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 ¡Buencas! ¡Para la baila! ¡Gusta la baila! ¡Somos! 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 ¡Franccias! En esta bonita noche compartimos de la mejor manera ¡Puentecita! Y yo quiero saber ¿Dónde está la machita Mazanegra? ¿Dónde está los varones sostenCOM que levanten las manos arriba? A ver Los varones cerveceros que levanten las manos arriba Ahí dan los chicos ¿Si o no? Brindando su cervecita Como buenos provincialos Como buenos peruanos que somos En esta fiesta de Pascuas Nuestros grandes amigos de Tazapa Qué manera de bailar, de gozar De brindar esta bonita noche La verdad nosotros hemos traído Un gran cariño Para todos y cada uno de ustedes Desde Chumibit, la Cina de Ayer Esta canción Pasajeros se viene a esta vida Para ustedes con mucho amor y cariño Vamos, abuelas Pasajero eres tú Pasajero soy yo Báilalo, gózalo Pasajero somos En esta vida cotidiana Para ti con amor Báilalo así Gózalo así Cintura, cadena Cintura, cadena Cintura, cadena Cintura, cadena Y un niño producciones Sonidos Sara goza Cómo se goza Con la chela Rindaremos Tomaremos Con alegría Con devoción Hermanos Hermanos Provincianos Unidos Dos En un solo corazón Un solo Sube la manito arriba Sube la manito Hombres y mujeres Sube, sube las manos Sube, sube los brazos Sube, sube las manos Sube, sube los brazos Bien arriba 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 Pasajero soy En esta vida Todo termina Todo ya Vamos a ganar fuerte Chicos Pasajero soy Yo soy Guay 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 Guī Guay Agosto Guaya Los 紫 リ Febrero Mar Ay Aj Aj No Any Vos Las Free D F nerd S Sugar En esta vida Tele Tor Bailando así, gozando así Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Mañana cuando yo me vaya Mañana cuando tú te vayas Solamente quedan recuerdos y nada más Recuerdos sin olvidar Nada dura para siempre, no es a mí Nadie tiene la vida comprada, si no no Por eso, brindemos y tomemos Bailemos y gozemos ¡Arriba la cervecina! ¿Dónde están los cervecinos? Cerveza arriba, la llena arriba Cerveza arriba, la llena arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Más arriba En esta vida, todo termina Sobre todo el amor Mañana cuando yo me vaya Mañana cuando yo me vaya Chicas solteras Solamente quedan recuerdos y nada más Todos los momentos de mí Pásate 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 Que venga un baile a esa No para yo me toca con ti Repartiendo la vida es verdad Pasa que no vayas tu marca Guay, baila y aquí en chaguay, guay, baila y aquí en chaguay ¡Guay, baila y aquí en chaguay, baila y aquí en chaguay Guay, baila y aquí en chaguay ¡Chiya! ¡Vaila y aquí en chaguay, baila y aquí en chaguay No sale así, muévete pa' aquí, muévete pa' acá Suavecito, 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 suavecito ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde está la gacha cervecera? La mancha más alegre, ¿dónde está? La mancha más alegre, ¿dónde está? La mancha más alegre, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos de ver! ¡Salud amigos! Que será la vida, que será el destino Cuando estás vivo Todos te hacen llorar Y cuando tú mueres Todos lloran por ti Y olvidaste la vida La vida es una sola Por eso baila con mi abrita de la vida Mañana cuando yo me extrañé Mañana cuando yo me extrañé Solamente que será el destino De todos los monstruos De todos los monstruos Pasacero solo a cantar Y a ver, y a ver, y a ver, y a ver ¡Gualito! ¡Gualito! Agosto baila con mi abrita de la vida Los varones Diebre, no pares, y a ver, y a ver Dilo, dilo No pares, no te amas No te amas Retratad a nadie que te amas ¡Suscríbete! Unita, gi nutrita, unita, gi nutrita, unita, gi nutrita ¡Muva la cintura, muva la cadera! ¡Arriba los balones! ¡Barones! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Barones! ¡Arriba! ¡Barones! ¡Arriba! ¡Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba! ¡Uh! ¿Dónde está la familia Mamani? ¡Familia Fernández! ¡Salud, salud! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Tómalo ya! ¡Sí! ¡Ay! ¡Domací, caballeros! Queremos saludar al señor Goni Mamani y esposa Claudia Fernández e hijos. Por supuesto, ¡Domací, caballeros! ¡Es una gran alegría poder estar presente en este bonito lugar, en esta fiesta de Pascuas! Ahí está el señor gobernador Máximo Fernández Gómez y la señora Juliana Mamani Catari e hijos están presentes, Dina. ¡Qué bonito la gente que está bailando en esa bonita noche! Ahí está la mujer trabajadora, la mujer luchadora, forjadora, honestas, conscientes, conscientes en el amor, ¿sí o no? ¿Dónde está la mujer, conscientes? A ver, ahí está la mujer brindando porque las mujeres son cerveceras esta noche. ¡Ay, ay, ay! Seguimos con vacaciones, subimos huellas de Chumililcas, dejando huellas en los corazones. ¡Para ti, con amor! ¡Pasión, color, cultura! ¡Báilalo así! ¡Gózalo así! ¡Unita y otrita! ¡Unita y otrita! ¡Unita y otrita! ¡Esa canción lleva de título! ¡Ojita verde de la coca! ¡Adivina mi suerte! ¡Si estoy en el camino correcto! ¡Si ese amor me corresponde, sí o no! ¡Solamente dime la verdad! ¡Vamos a cantar esta bonita canción! ¡Para ti, con amor y cariño! ¡Señor Máximo Fernández Gómez! ¡Señora Juliana Mamani Catari! ¡Familia Fernández Mamani! ¡Familia Fernández Mamani! ¡Familia Mamani! ¡Familia Mamani! ¡Familia Mamani! ¡Familia Mamani! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Oh, hija de maravilla! ¡Sinetecha ya está, mancha ya está! ¡Umi no me hagas el cielo! ¡Este no ya está, mancha ya está! ¡Este no ya está, mancha ya está! ¡Way, ya, 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 ya. ¡Sinetecha ya está, mancha 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 ya está, Sigue, sigue, sigue mandando Sigue, sigue, sigue gozando Juevete por aquí, juevete por acá Juevete por aquí, juevete por acá Queremos saludar para Alejandra Cochi Para Lourdes Cochi Yo, Torres, para Jenny Para, para la gente de Arequipa Donde está Jenny, yo, Lourdes, Alejandra Familia Cochi Familia Cochi Familia Cochi Familia Cochi Ay, 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 sírvate lleno ese pilladito Para que es la vida, sí o no Mañana cuando viene la muerte Nada vamos a llevar Por eso Bailemos y gocemos Vive la vida, goza la vida Dímeme de quién nacido Salve, amigos Ya hay chumada, basta, chumada Triste vida y canta Hay agua, this is the release Todas Hay agua que graves Con Jade Cómo Hachas que se asom 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 Muerme a ti Quое y canta Cuarto ¡Corte! Ya'ye chupan, ya' más, ¡ma' charaná! Te estén y te hayan guiñá Ay, aguane, aguane, jolona Y chasquías, chanjías, maná Ay, chasquías, chanjías, maná Guay, 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 guay ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Unidad, Jotrita! ¡Unidad, Jotrita! ¡Baintaremos, gozaremos, brindaremos! ¡En esta noche de fiesta! ¡Unidos siempre por nuestra música! ¡Ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Pasito! ¡Hoy día! ¡Pasito! ¡Hoy día! ¡Pasito! ¡Hoy día! ¡Bailas tú, bailo yo! ¡Bailas tú, bailo yo! ¡Sube, sube, sube! ¡Ritmo y sabor! ¡Para ti con amor! ¡Elegancia y calidad! ¡Para ti te zapa! ¡Cepila! ¡Arriba Juli! ¡Arriba Puno! ¡Todo el Perú! ¡Norte, centro, sur! ¡Costa, tierra y selva! ¡Al barbú entero! ¡Sube, sube las manos! ¡Sube, sube los brazos! ¡Sube, sube las manos! ¡Sube, sube los brazos! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Li va! ¡La gente cervecera! ¡Está bailando, está gozando! ¡Sirven de lleno! ¡Es tu cariño! ¡Rico! Se cansaron, ¿sí o no? ¿Quién hasta la vida puede? Los varones, ¿sí o no? Hasta que salga el sol Ahí están los varones cerveceros Todita la noche, ¿sí o no? Los solteros que están tomando por caja, ¿sí o no? Así se toma Dina Porque la vida es una sola Por eso vamos a bailar, vamos a gozar Todita la noche Una vez al año No hace daño No hace daño Por eso hay que brindar, hay que gozar Hay que disfrutar de la vida, ¿sí o no? Por supuesto, ¿qué me dice señor Máximo Fernández Gómez? Señora Juliana Mamani Katari Ay, ay, ay ¿Está bailando, sí o no? ¿Está gozando, sí o no? Sírvete llenecito, por favor Sírvanle lleno, lleno Claro, sepilladito Tienen que ser Nuestros grandes amigos De sonido y luces Zaragoza, Pomata, Perú Está con nosotros Dina Ahora sí Vamos goyas Goyas achumbivitas Seguimos dejando goyas En los corazones Para ti con amor y cariño Para ti con amor y cariño Pasapas en pina Arriba los corazones Enamorados De un amor prohibido De un amor ajeno De un amor imposible Para ti con amor y cariño Para ti con amor y cariño Inamorados De un amor y cariño De un amor y cariño De un amor y cariño Sube, sube las manos Sube, sube los brazos Sube, sube las manos Sube, sube los brazos Bien arriba, bien arriba Bien arriba, bien arriba Bien arriba Esto es, estilo diferente, impuesta para todo el Perú Porque, porque despertamos, de un amor falso, mentiros Porque, porque, de un amor falso, mentiros De un amor falso, mentiros Guay, 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 guay Mis ojitos lloran de tristes, mi corazón de los ojos Porque, porque, de un amor falso, mentiros De un amor falso, mentiros Guay, 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 guay ¡Buelo yo! ¡Buelo yo! ¡Buelo yo! ¡Buelo yo! Para todos los amores imposibles Amores prohibidos en el amor ¡Cuando más prohibido es el amor! ¡Es más sentimental! ¡Es más ricos! ¡Sigan los chicos! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Muuh! ¡Para la gente de Pomona! ¡La gente de Toropuro! ¡La gente de Juli! ¡Muuh! 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 ¿Por qué chiquita? De una forma sobre ti Porque, porque Me lo sé De una forma Sobre vos De una forma Sobre suerte Guay a ti A la vuelta A la vuelta Mis ojitos Lloran de triste Por favor Mi corazón De una forma Sobre suerte Porque, porque Me lo sé De una forma Sobre suerte De una forma Sobre suerte Guay a ti 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 Con sabor Con elegancia Relevante De nuestra música Contemporánea De la bailía Para la gente Margarita Arriba la machina La marcha Más alegre ¿Dónde está? La marcha Más alegre ¿Dónde está? La marcha Más alegre ¿Dónde está? Dónde está Dónde está Pero, ¿dónde está? Donde hayan los corazoncitos No correspondidos Y ahora me sufren Por ese amor Por ese amor Que imposible Por ese amor Que no vale la pena Ahí están niños, ahí están Salud por eso Sufridos Por el amor Por la vida Una y ya más Lo cantamos todos los varones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? De una forma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Salud por eso De una forma ¿Por qué? Por los amores Por los vividos De una forma ¿Por qué? 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 Sube, sube las manos Sube, sube los brazos Sube, sube las manos Sube, sube los brazos Pierna arriba Pierna arriba Pierna arriba Pierna arriba Pierna arriba Con sabor El que no baila no pasa nada ¿Sí o no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué? Mujeres? Mujeres de arriba Mujeres de arriba Mujeres de arriba Mujeres de arriba El que no baila no pasa nada El que no gusta no pasa nada El que no baila no pasa nada El que no baila no pasa nada El que no baila no pasa nada Conquistando corazones En todo el Perú Sírvete que no Sube, sube los brazos Sí La nación Se llama Chachacumienda Pierna de los Andes Solo tú sabes el dolor de mi corazón La vida que llevo yo Por eso te canto esta canción Para ti con amor y cariño Sepita la sapa Para ti Juli Arriba uno Uno arriba Uno arriba ¡Vamos tocando en todos! ¡Vamos! 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 X Españuela Más滙ado X chua velocidad X! 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 Y! X! 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 Llega la 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 tiene X! ¡Cómo se baila, cómo se goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Familia! ¡Canchi! ¡Familia de clanes! ¡El que no baila, no pasa nada! ¡El que no baila, no pasa nada! ¡El que no baila, no pasa nada! ¡Gracias! Para los pasantes de carnavales, 20 de febrero de 2024 ¡Báilalo, salud! ¡Dónde está la gente emocionera de la noche! ¡Buen provecho! ¡Cervecita con la chelita! ¡Un abrazo para todos! ¡Para todos ustedes, amigos! ¡Ahí da los chicos solteros, por supuesto, brindando su cervecita! ¡De verdad, qué gusto de poder compartir! ¡Buen provecho!